Hola que tal amigos de Hola Estudios TVL, les saluda Karen Duarte y estoy muy contenta porque les traigo una super película titulada Sicario de Cartón con las grandes actuaciones de Max Fernández Jr. y César Manjarrés. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes, si no se han suscrito, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de nuestros grandes estrenos. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Bueno, esto debe ser una pinche broma. Dile a esos cabrones que no los quiero ver vendiendo en mi área. Y punto. Y tú, encárgate de eso. Pasaré la tarde con mi familia y no quiero que me estés chingando. ¿Todo bien mi amor? Claro que sí. Hoy es nuestro día familiar y nada nos lo podrá arruinar. ¡No! ¡No! ¡Aquí la luz! ¡Aquí la luz! Ya se armó, ¿verdad? Ya se armó, ¿verdad? Ya estuvo. Voy a dejar el comparsa donde quedamos. Luego paso por lo mío. Hay que salir de esta área. Pero aquí. Me dijeron que dejara 50 aquí. Sí. Buen trabajo. Ahora estoy tirando a perder. Y trucha. Arre. ¿Tiene que salir? Vamos adelante. Dale. ¿Todo bien? Sí. ¡Aaah! 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 ¿Qué hubo? Ya llegué ¿Qué tiene la mía? Hambre Anoche te dije que se le había acabado su lechita Ya le dije dos mamilas de agua perro Nomás te engañé un ratito Necesitas un fórmula ¿Tampoco no me pasaste a comprar? Pues no, no traigo feria ¿Pero cómo? Pues según te andabas trabajando, ¿no? Pues sí, pero me van a pagar más tarde No te preocupes Mira, falta regreso con la leche de la bebé Tranquila Pero mira nada más quién se apareció por aquí Ese milagro, mi rey Andamos cabrón Cayendo de caña Pero ¿qué crees? La niña no tiene leche, cabrón A mí me pagan, pero hasta pasa el rato No, eso sí está cañón, rey Ya, güey, la neta me da un chingo de pena, pero Me traigas unos 300 pesos que me prestes, cabrón Pues ya me debes 600, mi rey Pues la verdad, sí, sí está Está cañón, ¿no? Sí, cabrón, pero Tú sabes que nunca te he fallado, cabrón Te voy a pagar tu pedería Pues mira, aunque quisiera prestarte ¿Pero qué crees? Según nada, elante Igual te he quebrado que tú Oye ¿Y si me prestas tu puente? ¿Qué? Sí, préstamelo, cabrón ¿Y ahora qué se te ocurrió hacer? Préstamelo, cabrón Nada más lo necesario Mi hija tiene hambre y no pienso dejarlas Ok, préstamelo Órale Órale, cabrón Oye, nomás tienes tres balas Son las únicas que tengo, ¿eh? Así que cuídalas Espero no necesitarlas Más tarde te la devuelvo Junto con tu feria, ¿eh? Dale El miedo al éxito, papá Ya está Cuerta la venta, güey Tú también Suerte, malandro Suerte, malandro Suerte, que te va bien Fineme Nada más leé Tranquil Tranquil Vicajita Ten ¡Suscríbete al canal! ¿Segura que es todo lo que traen? Es todo, pero no... Ya lárgate, ya tuvimos todo lo que teníamos. Ya déjanos. Quiero que me disculpen, señoritas. Yo no soy un sucio ladrón. Necesito alimentar a mi hija. Discúlpenme. ¿Estás bien? No, por allá vamos. Está bien. No, no, no. ¡Adelante! ¿Buen día? ¡Buen día! ¡Qué bueno que aparecen agentes! Siéntense, por favor. Se echaron a Jerry, comandante. Lo mataron en frente de su familia. Había pedazos de sucesos por todo el lugar. Pues ya había durado. Tenía muchos enemigos este cabrón. ¿Tenemos información de quién se lo echó? Negativo. La viuda manifiesta que fue solo un tirador. Apareció en su casa y lo mató a quemarropa. Para después huir en un auto que lo esperaba. Increíble. Este cabrón era un verdadero pez gordo. Y miren cómo vino a terminar. Seguramente a manos de uno de esos sicarios de cartón. Sin duda alguna, un insípido final para una de las que leyenda de narcotráfico. Pero pues ya sabemos que así termina el todo este malandro. Pusimos en marcha un operativo para dar con los responsables. Pero lamentablemente no tuvimos resultados. No me sorprende. La mayoría de los casos los dejamos sin encontrar a los culpables. Ni hablar. Hablan una carpeta de investigación. Y cualquier novedad me informan de inmediato. 10-4, comandante. Con permiso. Vamos a empezar con el papeleo. ¡Órale! Por lo que veo ya se armó. Sí, caro. La neta, muchas gracias. No, no, ya sabes. Me acuerdo de eso, mira. Ahí está, fíjate. Dale. Y tu feria, carajo. Muchas gracias. No, pues ya sabes que cuando se puede, se puede. Y cuando no, pues no. Gracias, carajo. Ahí estamos, ¿eh? ¡Arre! Por fin llegas. Qué bárbaro, ¿eh? La nena se durmió con la amiga. Y me la chingamos. Mira, no empecemos a discutir. Allí está la leche, prepárale su mamila. No voy a cambiar porque voy a ir a correrle de dedo. ¿Qué onda, pinche Aurelio? Te la rifaste bien, cabrón, hace rato. Así se hace, güey. Aquí está tu feria. Solo mantente el tanto de tu teléfono, por si te marco. Siempre hay un perro al que tenemos que dar de baja. ¿Y el chofer, qué onda? ¿Cómo lo viste? Lo hizo bien. Hizo bien su trabajo. Hasta se llevó el fierro. Sí, lo sé. Ya me lo entregaron. Yo le voy a caer, mi chango. Vale algo de cenar a mi ruca. Yo no sé. Yo creo que yo no voy a tener más que dos opciones. O conseguir más trabajo. O buscarme un trabajo derecho y ya dejarme de pendejadas. Es un bate de rollo, cabrón. Tú eres un sicario. Y lo único que sabes hacer es desaparecer gente. ¿Para qué te la juegas? Pues sí, cabrón, pero... Ponte en mi lugar. Tengo una murrita de meses. Una mujer que come, viste y gasta. Y para acabarla, debo dos meses de renta, cabrón. Ya siento la soga hasta aquí, güey. Y el rentero me tiene hasta la madre. No te desesperes. En unos días vamos a hacer unas limpias. Te voy a tener un chingo de jale para ti. Sé paciente, cabrón. No sé, cabrón. No lo sé. Mira. Te voy a adelantar otra calaverita. Sal de tus broncas. Estate tranquilo. Yo te echo un cable. Ay, pues voy a ver, güey, la neta. Porque ya con familia y todo, me tengo que tumbar de rollo, güey. Tengo que generar dinero semana tras semana. Necesito más. Pues si quieres, mandame unas onzas de hielo para que te pongas a vender. En esa madre se ganó un chingo de feria. Solo, tú también sabes el riesgo, güey. A huevo. A todos los que conozco que tuvieron una conecta de esa madre ya están muertos. Ese pedo se calienta mucho, cabrón. Y, pues, no puedo poner en riesgo ni a mi mujer ni a mi niña así de por sí. Tú tranquilo. Todo se va a componer. Cuando yo empecé en este jale, estaba igual o peor que tú. Y mírame ahora. Hasta clásicos tengo. Solo te voy a decir una cosa. Métetelo en la cabeza. Tú eres un sicario. De los más cabrones, güey. No machen con esto. Pues sí, ¿verdad? Un sicario. Ya sé. Bueno, por favor. Vámonos. Saca todo el dinero que traes. Quietos, quietos. Yo soy de aquí de la colonia. Tranquilos. No entiendes. ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡No traigo nada! ¡Vámonos! ¡No traigo nada! ¡Sos cabrones! ¡Es el dinero para mi hija! ¡Es el dinero para mi hija! ¡Es el dinero para mi hija! ¡Vámonos! 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 ¡¿Pero qué te pasó, Aurelio?! ¡Aurelio! 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 ¿Qué pasa? ¡Aurelio, por favor, te vas a ver! ¡Aurelio! ¡Aurelio, por favor! ¡Aurelio! ¡Aurelio, por favor! ¡Lola! ¡Lola! Qué bueno que despertaste Tenías bien preocupada, Aurelio ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Quién te golpeó? Oye, oye Me pegué un tiro con unos cabrones, pero... Pero nada más No me mientas, mi amor ¿Qué fue lo que pasó? Estamos en peligro No, no te miento Es más, hubieras visto cómo quedaron los otros cabrones No sé Te vino a buscar el tal Micheque ¿Qué asuntos traes con ese hombre? Y deberías de hablarle Anda mal ese cabrón Yo no sé por qué don Jorge no lo corrió de la vecindad Tranquilo, mi amor, tranquila Don Jorge no lo corre porque no le conviene ¿Laborando? aquí no más oye mi helio me dijeron que te pasó algo te sientes bien del parque güey y se pasan de lanza eso de andar tomando a la raza de aquí de la misma colonia pues como que no va ya sé por eso no es bueno andar de noche por ahí hace falta que alguien les meta en cintura una cuadrada pues nadie se anima tú ni te preocupes a cada marrano le llega su sábado de eso no tengas duda oye cabrón pero yo tengo una pregunta güey pero neta neta me la vas a contestar con la mera neta neta cómo le has hecho para que no se te caliente el pedo con la conecta o sea en pocas palabras cómo le has hecho para vender durante tanto tiempo y que no te hayan chingado caray ay caray a ver como que me quieres hacer competencia o qué pedo no 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 nada que ver además si yo quisiera vender en otro lugar cabrón simplemente pues tengo curiosidad pues qué curiosito amaneciste como que los chingadasos te acomodaron las ideas no no chingues güey la neta no seas mamón a poco te vas a portar así de mamón perro no pero pues si quieres saber mira ocupo un cabronazo para que me haga skin en un jale si te la avientas te digo cómo la ves pues depende cabrón a ver de qué es el jale o qué que hay que hacer ya lo verás tú nada más dime saben manejar no nunca desde avión hasta tanque de guerra tú dirás no pues entonces eres el bueno ya está pues se arme pues órale arre vamos pues vamos ya estás sabes por qué sigo vivo porque no me paso de lanza con nadie nada más vendo en mi área y lo más importante no intercambio ni compro cosas robadas porque esos bueyes los rateros son los que te calientan y también así y por qué porque esos cabrones te caen a la conecta con todo lo robado y esas cosas rincon luego te caen los policías o los contras o los dueños de las casas robadas se te hace un cagadero y además tengo mis horarios para vivir si tienes un buen material respetarán todas tus reglas bueno si es que quieren que les vendas esas tres reglas son las que me han mantenido vivo pues ahora ahora entiendo muchas cosas como qué cosas pues como que el mismísimo chango que tiene mucha ley hasta ha llegado a decir que tú sí eres un patrón derecho así se tiene que hacer en este negocio si no quieres terminar lo metido en la cabeza bueno y qué hacemos aquí esa camioneta nos la vamos a llevar pero yo no lo sabe no armes pinche manche que no me digas que en serio me trajiste para que te ayudara a robar esa camioneta cabrón sabes que me caga andar de ratero ya lo sé pero tú nada más vas a echar ojo yo me voy a aventar el jale tú nomás miras a ver que no venga nadie y si llega alguien pues le sacas un susto órale y si no pues abortamos la misión y nos vamos pinche vato si hubiera sabido que para esto es lo que me quería me hubiera mandado a la chica cabrón hicimos un trato así que lo cumples pinche perro llorón órale perro llorón perro perro amable cabrón pero mira nada más todo un experto el cabrón ¡Aguaz, aguaz, 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 aguaz! ¡Hey, cabrón! ¡Tacar ahí! ¡Hey! ¡No manches! ¡Te lo quebraste, güey! ¡Todo por tu pinche culpa, cabrón! ¡Ese güey te iba a quebrar! No, pero yo sabía que podía contar contigo. ¡Qué pinche puntería tienes! ¡El llanero solitario te viene guango, cabrón! ¡No, güey, chingues, cabrón! Es más, toma tu chingadera, güey. Como si no tuviera los suficientes problemas y ahora tú me sabes con esto, güey. Ven, para que te alivianes, ¿eh? Y ya, gracias por el paro y estamos a mano, perro, ¿eh? ¿Para qué quieres la pinche camioneta? Pues no sé, ni me importa para lo que la vayan a usar. El chango nomás me la encargó y él sabe para qué la usa. Pues por ahí hubieras empezado, cabrón. Yo ya había pensado que de tirador de droga te hubieras brincado a ladrón de autos, cabrón. ¿Cómo que es, güey? Yo no le hago a eso. Le hago a todo menos a eso, cabrón. También le haces al barro, ya me han dicho, cabrón, ¿eh? No, 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 para nada, luego se me hace vicio mejor. ¿Qué novedades, agentes? El oxiso es Francisco de la Mora. Trabajaba como escolta de seguridad privada. Tal parece que se trató de un robo, comandante. Según los testigos, el hombre trató de impedir que se llevaran su camioneta. Sacó su arma, intercambiaron balazos. Lamentablemente, él fue el que se llevó la peor parte. Por lo que nos han contado, se trató de un par de sujetos que viajaban en una panel roja. Ya, cumplieron con su objetivo y se pelaron con todo y camioneta. Ya pasamos el reporte y todas las corporaciones están en busca de la unidad. Margarita sea. ¿Tenemos alguna descripción del domicilio? Algo mejor que eso, comandante. Mire. ¿Y ya se hicieron con las cintas? En eso estamos. Desgraciadamente, el propietario no se encuentra en el domicilio. Pero ya lo estamos localizando. Y si esa cámara estaba grabando, quiere decir que tendremos un primer plano de todo lo que sucedió. Pues entonces no perdamos más tiempo. Consíganme esas cintas. Hay que acabar con esas pinches ratas de una vez. No se preocupe, comandante. Nosotras nos encargaremos. Vamos a pasar de rapidito a la oficina. Ahorita les picho unos tacos de barbacoa, cabrones. Ahí está ese pendejo. Apúntenle bien, cabrones. ¡Lo quiero muerto! ¡Cuidado, cúbranse! ¡Cuidado, cúbranse! ¡Carajo! Los de la chingada. Me la van a pagar estos cabrones. ¿Lograste ver quiénes eran? No, patrón. Esos infelices nos agarraron de sorpresa. El judío está muerto. Lo más seguro que eran las batacas del Shady. Ese microbio no tiene hasta la madre. Tengo que acabar con él. Esto va a calentar toda la colonia. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué vamos a hacer? Deshacernos de este cuerpo. No podemos tener al gobierno afuera de la oficina principal. ¡Andando! ¡Muévete! ¡Qué pinche y mala puntería tienen, cabrones! Mira que no poder chingarse al chango teniéndolo ahí enfrente de ustedes. ¡No mamen, cabrón! Mira, patrón. Disparar el movimiento no es tan fácil como usted cree. Además, usted le pisó muy duro al carro y no nos pudimos apuntar bien. ¿Qué? ¿Estás diciendo que yo tuve la culpa? ¡No mames, pinche atún! No se preocupe, patrón. Déjelo en nuestras manos. Nosotros nos vamos a encargar de darle piso a ese cabrón. Por lo pronto ya le matamos a uno de sus perros. No, ni madres. El objetivo es el pinche chango. Más vale que se encarguen de ese pinche asunto, cabrones. Ya estoy hasta la madre de estar en la sombra de este pendejo. El pedo es que a ver si no toma represalias y nos manda su gente. Hay que estar preparados. Pues consigan más batacas y páguenles bien, cabrón. Para que se rompa la espalda por nosotros. Quiero punteros en las azoteas, en las ventanas, en las esquinas, donde sea. No nos pueden tomar desapercibidos. Hay que ir a traer los fierros largos por si se ocupan. Me encanta esa idea, patrón. Ya era tiempo de calar esos juguetitos. De las batacas y los punteros ni se preocupe. Ahorita mismo nos vamos a encargar de alinear a todos para que estén a las vivas. A ver si es cierto. Hay que clavar a esta madre porque está caliente. Hay que traerla a minivan para movernos en esa madre. ¡Órale! Claro que sí, patrón. Nosotros nos encargamos. Quédese tranquilo. Estaré tranquilo. El día que me traigan el cadáver de ese ababoso. Y mientras no sea así, tenemos que estar bien alertas. ¿Entendido? ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Qué te deshidiste de él? No te preocupes. Ya me encargué de eso. Está todo bajo control. Es que bueno, cabrón. Sus hijos de la chingada me la van a pagar. Así tiene que ser. No hay de otra. No hay cabrones. Lo bueno que ya están aquí. Se agradece la rapidez con la que llegaron a mi llamado. Como ya sabrán, hace unas horas quisieron quebrarme afuera de mi propio taller. Pero se la pelaron. Bueno, desgraciadamente el judío cayó en el intercambio. El patrón está seguro que se trató del Shady y su gente. Así que vamos a hacerle un pinche desmadre. Tenemos varios de sus puntos bien ubicados. Quiero que los revienten. Y que le quede claro a ese pendejo. El que se mete con el chango. Le tienen que entrar las mordidas. Mira, chango, no quiero contradecirte. Pero reventarles esos puntos. Solo que seguiremos que nos regresen el chingadazo. Y nos empiecen a atacar las conectas. Y a eso a mí no da como viene. Mira, pinche mancheque. Así son las cosas en la guerra, cabrón. Después de este jale, voy a mandar unos batacas. Para que cuiden cada uno de nuestros puntos. Yo nunca dejo abajo a mi gente. Y menos a los que nunca me fallan. Todo eso se escucha muy bien, changuito. Pero, más te voy a recordar una cosa, ¿eh? Para una operación como la que mencionan. Pues se necesita más poder de fuego. Los dos, tres fierrillos que traemos no la vamos a armar, ¿eh? Descuida, Aurelio. Yo ya me estoy haciendo cargo de eso. Tendremos el equipo necesario. El de las ocasiones especiales. Un cheque. ¿Has resolvido el mueble? Y ya está lista la camioneta. Perfecto. Ese será el transporte. Manténganse al tanto de sus teléfonos porque van a seguir recibiendo instrucciones. ¡Ánimo, racita! ¡La vamos a reventar, cabrones! Sí, sí, ya, huevo. ¡Muy bien! ¿Qué está esa cara? Las cosas se van a poner bien cabronas. Es la primera vez que alguien intenta bajar al chavo. Así va a andar todo paranoico. Así es. Y ahí es donde se cometen errores. Pienso que nos estamos precipitando. Mira. Acá entre no se leo. Yo estoy muy a toda madre vendiendo mis 10 oncitas por semana. No me meto con nadie y nadie se mete conmigo. ¡Muy cabrón! Pues se escucha como todo un sueño. Para mí que... Para mí que lo que te pasa a ti es que te pone nervioso eso de que has estado tanto tiempo fuera de acción. No sé. Creo que es eso. Pero no te preocupes, mi rey. Aquí voy a estar yo para que no te revienten la madre. Lo que te digo es en serio, cabrón. Es que, guache, yo en mis tiempos de bataca maté un chingo de güeyes. ¡Un chingo! La neta no me acuerdo ya cuántos eran. En serio perdí la cuenta. Y pues cuando pude zafarme dije, ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo a matar a nadie más, cabrón. No, pues está muy bien. Pero dime una cosa. De todas esas muertes, ¿Aún recuerdas sus rostros? Cada vez que cierro los ojos, mi rey. Pero, te voy a admitir, pues aprendes a vivir con ellos. ¿Qué más te queda? ¿Pero qué te estás diciendo a ti, cabrón? Si eres el pinche matón más efectivo del momento, güey. No. A ver, cabrón. ¿Cuántas calaveras llevas? Pues no llevo bien, bien, bien la cuenta, ¿verdad? Pero fácil se han sido más de veinte. Los primeros cinco fueron los difíciles de vida. Y ahí para adelante todo se volvió más sencillito. Tú sabes, arrebatar una vida es demasiado rápido. A muchos de ellos ni siquiera les alcanzo a ver los rostros. Te pagan por matar a un perfecto desconocido. Digo, yo nunca maté a nadie por mi cuenta o por iniciativa propia. Pero la neta, güey, sí me pasaba de lanza, cabrón. Agarraba parejo, me valía madre, edad y sexo, güey. Vámonos, cabrón. Che, vato sanguinario. A ver, la verdad, yo jamás he levantado mi arma en contra de un niño. Tampoco lo haría, ¿eh? Con ningún precio. Ellos son los menos culpables de los problemas de sus papás. Uy, qué sensible es, Denicienta. La verdad, pues, era chamba y no más. Te pagan para eso. Ya entiendes ahora por qué ya no quiero jalar el gatillo, güey. Uy, maché, ¿qué? Pues vas a tenerte que volver a acostumbrar, mi rey. Porque el chango fue muy claro, ¿eh? Cuando seamos jefes podremos tomar las decisiones. Mientras tanto, no nos queda más que obedecer las órdenes. Desafortunadamente, las cámaras del vecino no estaban funcionando, señor. De hecho, era una de esas pendejadas falsas que usan como tachada. Fueron muy amables. Nos dejaron entrar a revisar personalmente. Y así pudimos constatar que decían la verdad. Entonces, prácticamente no tenemos nada. El pan de cada día. Más muertes en resolver. No todo está perdido. Una cámara del C-5 logró captar un vehículo huyendo en la misma colonia a la misma hora del ataque. Posiblemente pueda que tengamos al asesino. ¿Lo tendremos identificado ya? Ya se están encargando de eso. Y cuando nos tengan los resultados, no lo informarán. Y podemos comenzar con eso. Quiero ver resultados. No tanta palabrería. Estamos perdiendo el control de las calles. Eso no lo debemos de permitir. Hay que rescatar colonia por colonia si es necesario. Pero los índices de asesinatos tienen que bajar sí o sí. Y sabe que cuenta con nosotras, señor. De eso no tenga ni la menor duda. Lo sé, agentes. Son mis mejores elementos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Aurelio. Aurelio. Necesitamos hablar. Esta situación me tiene muy estresada. y ya no quiero sentirme así. Y estoy disfrutando de mi bebé por las pinches preocupaciones. Y aquí vamos otra vez. A ver, Lola. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Y todavía lo preguntas? Aurelio, te sales todo el día a la calle. Yo no sé ni qué andas haciendo. ¿Por qué casi siempre regresas sin dinero? Bueno, debemos varios meses de renta. Y hasta me da pena con don Jorge cada vez que viene a cobrarnos. La última vez me dijo desde afuera que nos iba a cortar el agua y la luz. Descuida. Yo mañana voy a hablar con él. Tú tranquila y yo nervioso. ¿Y se supone que debo sentirme más tranquila con tu respuesta? No, mi hija. A decir verdad, esta situación ya me está cansando. Y no sé qué pueda pasar. Ah, sí. ¿No sabes qué pueda pasar? ¿A qué te refieres con eso, Lola? Que me estoy hartando de todo esto. A ver, dime. ¿En qué trabajas? ¿Por qué llegaste golpeado la otra noche? ¿Eh? Ponte en mi lugar, Aurelio. Prácticamente no sé nada de ti. Nos hace falta comunicación entre pareja. Sí, comunicación. Por favor, por favor. Si contigo no se puede ni hablar, Lola. Te pones bien pesada cuando empiezas a reclamar. Por el amor de Dios, ¿esa será tu respuesta? Yo nomás te digo que será mejor que te pongas las pibes. Porque de lo contrario, me vas a obligar a tomar decisiones que no te van a gustar. Ah, mira nomás. La señora va a tomar decisiones. ¿Qué decisiones, estúpida? ¿Eh? Si lo que intentas insinuar es que me vas a alejar de mi hija, déjame decirte que lo debes de pensar mil veces. No conoces mi lado, ojete, cariño. Y créeme, no lo vas a querer conocer. Como siempre, arruinando el momento, mandando todo a la mierda. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Porque no vaya a ser algo de lo cual sí me puede arrepentir, cariño. Al rato vengo. Cuídase a la niña, ¿eh? Me olvidó mi mochila. Ahorita me vas a escuchar, cabrón. ¡Gavier! ¡Sal, pinche viejo mamón! ¡Gavier! Ya paga la juguera, cabrón, porque no es tarde. ¡Está chingando! ¡Qué chingados te metes, cabrón! ¡Ya métete a dormir! ¡Gavier! ¡Gavier! ¡Qué chingados te están chingando con un chingalando. ¡No deja de estarte metiendo en lo que no te importa! ¡Es más! ¡Vete a la mierda, cabrón! ¡Ey, dale bien! ¡Ay, es muy rico! ¿Qué escándalo es ese? ¡Este pinche de Javier! ¡Ya ha estado yendo a chingar a la casa, cabrón! ¡Pusculpa tuve un pleito con la Lola! ¡Híjole, qué mala onda, ¿verdad? ¿Y no será porque le debes unos mesesitos de renta? ¡Digo, ya! ¡No, tú vete en cabrón! ¡Pus cálmate! ¡Qué vale madre! ¡Javier! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Te va a dar un infarto, cabrón! ¡Hace falta que nos relajemos! Mira, te voy a invitar un gallito, ¿eh? Esa del gabacho. Puro cajetita medicinal, papá, ¿eh? ¡Vamos! Y luego ya, sigues cagando que lo tuyo ya parece diarrea, cabrón. ¿También vas a empezar a chingar a tu cabrón? ¡Vete, déjalo sepando! ¡Sigue chingándole la madre a estos pinches sojetes! ¡Vete! ¡Vete! ¡Aquí tienes! Me agradeces al elefante de nuestra parte Dile que seguiremos en contacto Ok, traje de aquí, yo le paso tu recado Oye cabrón Esta madre de medicinal Está bien, eh Te dije que era pura cajetita Papá A veces ya falta un relax Un buen relax Cabrón Entre broncas con mi ruca El jale Y madrizas La madre está poniendo más vieja Por eso Hay que disfrutar De los pequeños placeres Cuando se puede ¿Eh? Porque luego no sabemos Cuando La huesura se va a aparecer Eso tienes razón, cabrón ¿Sabes? A lo mejor lo debí de haberle hecho todo ese escándalo a los laberinos A lo mejor sí la cagué, güey Pero es que mi morra me quedó la cabeza de chicarías, cabrón Nomás para eso sirven las pinches viejas Va a hacernos encabronar ¿Sí? Yo, mira Pero ¿Qué haríamos sin ellas? Yo por eso no me caso Aquí vienen a visitarme muchas morritas ¿Te estás oyendo, cabrón? ¿Te estás oyendo? Está viviendo el sueño Las herramientas están listas Los espero mañana al mediodía en el taller Sin fallas ¿Qué traes, cabrón? Pues si es medicinal, no para que te enfermes Entonces ¿Qué vamos a hacer, pinche? Pinche jale Todo parece indijar que sí Ni pedo, dijo el tapado Espero todo salga bien Así va a ser Así va a ser Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, pinche jale Pues yo creo que sí, güey Porque ahorita miré como que pasaron tres por ahí Por eso te lo pregunto, cabrón Pensé que estaba muy buena la foto Parece que papá se me metió muy bien también Pues nosotras nos vamos con la abuela Sí Sí Nos vamos con la abuela, mi amor Sí Nos vamos con la abuela, mamá Sí Nos vamos Vamos con la abuela, mamá Buenos días, par de cabrones Hoy es el día de cobro ¿Traen sus fierros? Como siempre, patrón Vienen sellados y listos Está bueno, pues Nos vamos porque el tiempo es oro, cabrones Buenos días, pareja ¿Se cayó de la cama o qué le pasó? Buen día Por esto le madrugué Los muchachos del C5 lograron capturar esa imagen Es el mismo auto que iba abandonando la escena del crimen ¿Y quién es este cabrón? Es Filiberto Limón Le apodan el Macheque Cuenta con un amplio historial delictivo Actualmente opera en una de las vecindades de la zona norte Interesante Sin duda alguna está involucrado ¿El comandante ya sabe algo de todo esto? Negativo Mis contactos me lo pasaron directamente a mí ¿Crees que le debamos de dar aviso? Por supuesto que sí Pero será después Ahorita hay que darnos una vuelta por la vecindad A ver si nos ocupamos al cabrón ese ¿Eso suena bien? Vamos a ver qué vemos Muchachos Sé lo que son capaces Por eso les conseguí a estos fierros Porque sé que pueden con este jale Ustedes son unos chingones, hombre Viajaremos en la camioneta que consiguieron Son tres puntos los que vamos a reventar Entrar y salir así de sencillo En todo momento quiero que sigan las indicaciones de tragedia Tienen con mucha precaución En el camino se van a encontrar con gente armada Así que no se me apendejen, hombre Una vez que hayamos terminado la encomienda Cambiaremos de mueble De lo demás no se preocupen Pero ahí mismo habrá mi mensajito En tragedia les dirá dónde dejarlo No, pues qué guau Genial Me hagan las fuerzas bien Y no mueran en el intento Habrá dos mil dólares para cada uno Así que no me fallen ¡Vámonos! Bueno Pues a tomar sus herramientas Que vamos a armar un pinche cochinero Yo me quedo con esto Buenas tardes Aquí andamos Ya sabes Colectando ¿Tienes aquello a la mano? Pan comido, patrón Así se lo tengo listo Eso espero Porque luego me apagas mucho Como la última vez No, patrón Aquella vez le quedé mal Porque la competencia está cabrona Hay varias conectas de chango alrededor Y la raza no baja para acá Descuida Ya estamos trabajando en eso Dentro de muy poco Tú serás el único Que esté tirando En toda esta zona Tú solo ponte firme Y paga tu cota a tiempo ¿Estamos? Agudo que sí, patrón Estamos bien puestos Ánimo, pues Nos agachamos la próxima semana No, no, jefe Váyate con cuidado Te veo muy tranquilo, pelado O sea, parece la pura verdad Así bien equipado Solo vengo concentrado en el jale Y también en mi familia Si esto no sale bien Jamás me podría ver Yo también tengo familia Así que te entiendo Preparados, albarlistas Estamos por llegar al primer punto Vale Vale Carajo Parece que no podremos pasar ¿Quieres ajustar? Tranquilo No 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 No, nos pusimos una loquerón Como no te das una idea ¡Quietos, cabrones! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No es que si nos hace tarde. Sí, mija, ya es pardo. ¡Quieres, hijos de la chingada! ¡Cabrón! ¡Se me perdió el otro cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Dime. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Ahí voy para allá! ¡Ahí voy para allá! ¡Pícale, cabrón! ¡Pícale! Es el patrón. Yo que nos estás bien calmo... ¡Es que tiene que echarle! ¡Claro! ¡Ya más hacemosla! ¡Oh, sí! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aquí cambiamos de mueble! ¡Sí! ¡Estamos aquí! ¡No está, no está, cabrón! ¿Dónde está, qué? ¡Lo rogaron la camioneta! ¡Malditas! Supone que lo tenía aquí, que la iba a dejar. Tenía todo listo. ¡No tenemos camioneta! ¡No prendió! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos mil, vámonos! Ay, mi hija, a mí no me puedes engañar. ¿Estás segura que todo está bien en tu casa? Sí, mamá, todo bien. Si me ve rara es porque la niña no nos deja dormir. Se despierta dos veces en la madrugada y así está haciendo mañotita. No, mi hija, a mí no me ganes. Estoy corriendo. ¿Qué es el dinero, homie? ¿Qué es el dinero? ¡Corre, yo llevo los dos! ¡Corre! 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 ¡ equilibrium! ¡Por favor, no, por favor! ¡No te vayas! ¡Usted vengo a tirar! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven! ¡No te vayas! ¡Maldita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me está por ahí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Siéntate! 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 ¡¿Qué te sientes cabrón?! ¡Rápido! ¡La llave, la llave del carro rápido! Tiene una mañita para abrir la puerta. Lo va a recuperar, pero no lo haga de pedo. ¡No abre esta chingadera! ¡A ver, a ver, quítate, pendejo! ¡Aquí está! ¡Súbase! Usted no miró nada, ¿eh? Estos pinches malandros, ya me robaron mi troja. Como que las cosas se están poniendo muy feas. Acabaron con casi todo. En este momento somos muy vulnerables. Y eso me pone un poco nervioso. ¿Y crees que no lo es? Ese pinche chamo nos anda con pendejadas, güey. Fue muy osado al atacar todos los puntos al mismo tiempo. Como que ese vato ya está valiendo madre. No me malinterpretes. Tuvo sus buenos tiempos, pero... Ya se le están acabando. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea que estarías dispuesto a darle la espalda. Yo sé todo lo que hice por ti. Mira, cabrón. Yo jamás dije eso. Solo que no puedo ignorar lo evidente. Este barco se está hundiendo. La pregunta es... ¿En serio me voy a hundir con él? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues la última vez que te lo digo. ¿En serio? Mi amor, ¿qué es eso? 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 Mi mamá está muy grave en el hospital. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué están aquí? ¿Qué pasó? Esos pinches cholos nos asaltaron. Mi mamá se asustó mucho. De repente empezó a temblar y se desmayó de golpe. Esos hijos de la chingada son los mismos que te madrearon a ti, ¿verdad? Así que eso fue lo que te sucedió. ¿Por qué no me lo dijiste, mi amor? Porque no quería que te preocuparas, mija. No quería verte así. Esos cabrones ahora sí se pasaron de pendejos. ¡Pero me la van a pasar, cabrón! Mauricio, por favor, no lo hagas. No compliques más las cosas. Mi mamá se está muriendo en el hospital. Necesito conmigo, mi amor. Porque estará bien, corazón. Puedes estar abierto. Mira, tienes este dinero. Si tu mamá está en esta situación es por culpa de esos perros. Nadie tiene que hacer algo. Y ese seré yo. Somos, cabrón. No te voy a dejar solo en estos momentos. No, Aurelio, por favor, no lo hagas. Tú no eres un hombre malo. Los enunciaremos con las autoridades. Pero, por favor, no nos dejes solas. Tranquila, confía en mí. Todo estará bien. Es más, toma este celular para que estemos en contacto. Te prometo que voy a regresar lo más pronto posible. Por favor, Aurelio, piensa en tu hija. Es por ella, por ti y por todos los que lo tengo que hacer, corazón. Pero estará bien, no te preocupes. A ti te quería ver, cabrón. ¿Qué tanta chingadera veniste a gritar anoche a mi casa? Tiene feche viejo mamón. Bájele de huevos ahorita, eh. Tengo mi suegra bien grave en el hospital. Así que no estoy para sus chingaderas. Ahora sí. Lamento lo de tu suegra, pero no puedo dejar pasar esta falta de respeto. Quiero que saques tus cosas y me desocupes del departamento, por favor. Pues sí me voy a ir. Pero no va a ser esta noche, cabrón. Primero voy a solucionar mis penas. Y pájele a su tono, cabrón. Tranquilo, mi rey. Acuérdate a lo que venimos. Ahorita no es el momento. ¡Vámonos, cabrón! Estos chaval de malandro se me tienen hasta la madre. ¡Me acúper de malandro! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Andando Estos dos no se traen nada Bueno, entre manos Parece que alguien Nos viene siguiendo ¿Quién o qué? Tranquilo, rey No hagas movimientos Solo ponte tucha por si hay que bajarnos Maldita sea Porque todo siempre tiene que ser tan complicado Tranquila, pareja No te les pegues tanto Nos van a descontar Sí, a huevo que nos vienen siguiendo, cabrón ¿Sabes qué? Vamos a tener que dejarlo de los cholos para después No, ni madre, cabrón Eso tiene que ser hoy No puedo esperar No, 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 no ¿Cuál no puede esperar? ¿Sabes qué? No sé de quién Son estos güeyes Y la verdad Ni pienso averiguarlo Así que prepárate para correr, cabrón Chingues ¿Que me prepare para qué? Maldita sea Nos descubrieron Pareja No te bajes Voy a pedir apoyo ¿No vieron una persona que andaba corriendo? Gracias ¿Cómo que se te perdió el macheque? Estoy a cuatro cuadras exactamente de donde me bajé No, no, espera Mejor quédate ahí Voy para allá ¡Maldita sea! ¿Yamán? Ay, qué bueno que me marcaste Ya te iba a marcar yo ¿Cómo está tu mamá? Lo siento mucho, mi Lolita ¿Hace cuánto fue? Tú tranquila, mi amor Sí, ya voy para la casa Sí, ya Muy bien Y pues Piensa que tu mamá está en un lugar mejor, mi amor Está bien Ahorita te veo Te amo Tragedias Escúchame con atención Las cosas se me complicaron Por favor, ¿no? Por favor, dile al chango que necesito mi dinero Urgentemente Llámame en cuando escuches este mensaje, cabrón Deberías de seguir durmiendo, mi hija Apenas si pasaron 40 minutos desde que cerraste los ojos La niña necesita pañales Y ya anda sucia Está bien Mira, Lola Tú pues Pues no debes de doblarte, mi hija La niña y yo te necesitamos Y... Y un chingo Así que tienes que ser fuerte Lo sé Solo necesito tiempo para asimilarlo todo No Está bien Yo lo entiendo, mi hija Iré por los pañales No le abras la puerta a nadie ¿Entendido? Ese malandro vive en el número 8 Sabía que andaba metido en algo chueco Ahí debe estar con la floja de su mujer Y la pobre bebé Queremos autorización para entrar a arrestarlo Sabemos que probablemente es involucrado en asuntos delictivos Vayan por ese cabrón al fin que me debe varios meses de renta Muchas gracias jefe Y ahora háganos un favor Métase a su casa No sabemos que pueda suceder Vayan, vayan Por mí no se preocupen Fiscalía Abre la puerta Y abre la puerta Es la última advertencia ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está tu marido? Nos contó hasta la fecha de nacimiento de la tragedia Que era el pinche chango Cantó como todo un canario el cul cobarde Suplicaba como niña Cada vez que le quebraba un dedo con las pinzas Nos dijo todo lo que se le preguntó Y luego de eso, le partí su pinche madre. Encárguense de deshacerse del cadáver. Y luego preparen todo. Iremos por el chang. Y esta vez, será para borrarlo al mapa. Ahora que conocemos todas sus ubicaciones, será más fácil acabar con él. Después de todo, la balanza se ha cargado a nuestro favor. De eso pueden estar seguros. Saquen esa broca de aquí. Soy la agente Sabrina Valdemar. Y parece que por una u otra razón no nos hemos podido conocer. ¿Y quién le dijo que yo lo quería conocer a usted? No me malinterpretes. Pero nunca me han agradado conocerla. Te informo que tu mujer e hija están bien. Bueno, tu chica está un poco triste por la muerte de su madre. Imagino que eso vino a arruinar tus planes. Estás metido en serios problemas. Lo mejor sería que te entregues tú mismo. Piensa en tu familia. No, 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 no. Aguardo un segundo. No finjas en que te preocupa lo que está pasándome. ¿Eh? ¿Y qué es esa mamada de que me entregue, cabrón? ¿Para qué? ¿Para que me empapeles y me presentes ante tus jefes? ¿Y te aplaudan, cabrón? No, mi madre. Si me entrego, lo único que cambiará será mi vida. Yo no pienso ocurrirme en la cárcel, agente. No tienes más opciones. Sabemos que solo obedecías órdenes. Y no te vas a librar de pasar un tiempo en la cárcel. Ahora tú vas a decidir si va a ser por un rato o por un buen tiempo. Y aquí vamos otra vez, ¿eh? Vas a comenzar a negociar conmigo, ¿verdad? El mismo choro de siempre, ¿eh? Ustedes, los policías, todos, todos son igual de predecibles. Puede ser, pero solo pon atención. Podemos negociar lo de tu sentencia siempre y cuando te entregues. Y nos des toda la información que tengas sobre el chango. Escúchame bien, pendeja. Yo no soy ningún pinche sapo. Le debo lealtad a mi patrón. ¿Quieres entender una cosa? Yo jamás, jamás voy a traicionar al chango. Ahora sí que estoy al cien con el señor de las bananas. Si nos dices algo de relevancia, tu condena será corta y evadera. De lo contrario, pasarás en una celda el resto de tu miserable vida. Váyanse a la mierda las dos. Espero que no estés tratando de protegerlo. Debes de entender que tu vato ya está acabado. De haber sido un poco más inteligente. Él hubiera aceptado nuestra propuesta. Yo les dije que no sé nada de él. No sé ni dónde pueda estar metido. Yo no sabía lo que habría hecho en las calles. Debería de liberar mi pareja de casa con la violencia. Necesito. ¿Ahora sí piensas en tu bebé? Eso lo hubieras hecho antes. A mí no me salgas con el cuento de que no sabes. Te daré una última oportunidad. Dime dónde se esconde Aurelio. Lo sé con una chingada. Lo único que me queda claro es que mi madre murió y no tengo ni dinero para enterrarla. Cambio de planes pareja. Dale para la oficina 2. Vaya. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Pero está bien? ¿Pero está bien? Tragedias. Tragedias que uno que llamas, cabrón. Te he estado marque, marque, marque. ¿Qué? ¿Al macheque? No, cabrón. No lo he guachado desde anoche. ¿Por qué? Esa camioneta. Esa camioneta viene contigo. Te ves bien paniqueado. Tranquilo, compa. Ya estás a salvo. Es que no puedo creer que el macheque esté muerto, cabrón. No, las cosas se están poniendo bien cabronas. Para mí que me voy a ir del estado con todo y familia, cabrón. Si tienen familia en otros estados, será mejor que pelen gallo. No más, mientras se tranquilizan las cosas por acá. Sí, ¿por qué? Porque ya siento la batata encima, cabrón. Pero una cosa sí te digo, pinche trajera. Si me voy, va a ser para nunca volver, cabrón. El único pinche pedo es que necesito los dos mil dólares que el pinche chango me prometió. Simón, hablando de eso, nos está esperando. A mí tampoco me ha pagado, así que hay que caerle para allá. Ay, cabrón. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacen esas dos pendejas aquí? No te muevas, Aurelio. Yo nomás sigo instrucciones. Lo siento mucho. No, no, no chingues, pinche tragedias. ¿En serio me vas a matar, cabrón? Después que he sido el más leal, cabrón. Pues lo mismo que le dije al chango, pero... Él ya hizo un trato y no hay nada que se pueda hacer. Espero que entiendas. No mames, cabrón. Y luego me vas a entregar a esas dos perras, cabrón. ¿Eh? ¡No chingues! ¡No te pases de cabrón! ¿Eh? Ustedes dos son unos pinches malagradecidos. ¡Siempre les cuide la espalda, cabrón! ¿Eh? ¡Chavato traidor! ¿Por qué haces esto? ¡Felta la pinche vieja! ¡Cállate! Y tú, dile al pinche chango que esta es la última vez que le serviremos comentar mi día a día. Y que le baje a su pedo. Porque el trato no va a ser respetado. Simón, yo le paso el dato, pero... Ya, llévatelo. ¡Chavato traidor! ¡Me las vas a pagar, cabrón! ¡Cállate! Con tu mujer y tu morita van a ser los que paguen las consecuencias. ¿Te atrevas a ponerles un dedo encima, pendeja? Porque entonces sí. ¡Micha traidor! ¡Muchacuda! ¡Me las vas a pagar, cabrón! Lola, 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 mi amor. Pero que está bien. Lola, niña, está bien. ¿Qué bueno? Todo va a estar bien, chiquita, ¿eh? Nada más confía en mí, ¿eh? Confía en mí. ¿Qué pidas eso? Todo lo que me ha soportado. Podría pensar que fueras cualquier cosa. Menos un maldito asesino. Parece que alguien está muy molesta. No te preocupes. Esto ya está por terminar. Ahorita mismo los vamos a presentar. ¿Por qué tan serios? Pensé que estarían contentos de volverse a ver. ¿Qué pasa? ¿Problemas en el paraíso? La bebé necesita tomar su bebé. Un baño limpio. Tranquilo. Ahorita vemos cómo nos solucionamos. ¿Dónde los trajeron? ¿Eh? No, no puede ser. Por favor. Por favor. Suéltala. Mira, no tiene la culpa de nadie. Cinco pendejos. Camínate. No, por favor. Suéltalo, cabrón. Mira, no tiene la culpa de nadie. ¡Ay, no se lo siento, cabrón! ¡No le juegues al vivo! ¡Camínate! ¡Muévete! ¿No quieres que aviente al bebé? ¡Pincha, piso! ¡Entonces muévete, pendeja! ¡No tenemos tu tiempo! ¡Muévete! ¡Talquila conmigo! ¡Talquila conmigo! ¡Talquila conmigo! ¡Talquila! No pareces tan letal como se decía No veo más que Un simple mugroso Sicario de cartón ¿No querías a mí, no? Suéltalas a ellas Ellas son inocentes, cabrón ¿Qué me tienes? Hicieron muy buen trabajo Ahora Quiero que le den un mensaje al chavo Díganle Que acepto su regalo Que la tregua acaba de comenzar Y que no se pase de listo Porque si se vuelve a meter conmigo La tregua se va a la mierda Y yo lo aplasto como una picaracha Pues te manda decir lo mismo Y que te quede claro que es la última vez que estamos como intermediarias Y tú bájale a tu pedo Que no se te olvide cómo corre el agua en la ciudad Puedes seguir trabajando Pero tranquilos Que nosotras No la pensaremos en chingarnos a cualquiera de ustedes dos De ser necesario Dámela Esta bebida tendrá una oportunidad No, por favor ¡Suéltala! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dame el dinero! ¡Por favor! ¡Hijo de la chingada! Y también saquen este escuincla de aquí No va a terminar igual que sus padres Es un pinche loco Y ahora limpia tu desmadre Que no pensamos hacerlo por fin Ahora Avienten estos dos cuerpos a la olla Yo se lo vamos a ver Claro Aquí está Está hecho La tregua comenzó Se concretó con las muertes del Machique y el Aurelio La vieja ya fue de pilón Excelente Ahora solo falta reclutar más gente Necesitamos más sicarios de cartón Oiga señorón Por ahí escuchamos un rumor Sin que andan solicitando gente ¿Nos interesa el jale, homie? ¿Se va a armar o qué pedo? Precisamente hoy se abrió una vacante Estamos aceptando solicitudes Bienvenidos muchachos No Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video